Bueno, estamos en el Plano Matsuri, de hecho estamos en el área P.I. Y en algunos momentos va a empezar el evento, vamos a ver, es el primer evento, de hecho, en los años que no ha habido eventos, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver quién podemos encontrar por ahí, Dr. Bench, ahí va. Claro, God, hace mucho tiempo que no venía, que no grababa nada, nada, nada. Ahí está God, para que lo recuerden ahí, para que lo recuerden cómo es, también hay que estar. ¿Qué pasó? Ahora vestido de novio y andando de sub-zero. Yo también ando con Masha, no, pero allá ando batallando. ¿Y qué sé yo, partena? ¿Qué partena? Hay cosas nuevas. Mi papá tiene un mampar, así que había un mampar, no, se dio a todos los botes grandes. Ay, ay, ay. Ahí está el mandilorian. Ahí está el mandilorian. Papá luchón. Pero papá luchón del mandilorian. ¿Qué más hay por ahí? Submarinos. Está el goxil, el chango versus la lagartija. Mira, el chango y la... Pelos, pelos patrificados. Pelos, pelos. Y ganó las escamas, eh. Muy chido. Vamos a seguir viendo por aquí abajo. Mis póster de rigor del BTS. Yes. Ya, doña. Esos los holográficos se están dando mucho, eh. Sí, sí. ¿Están tirando los holográficos? No. Míralo. Qué loco, no me había tocado tener postos holográficos, ya ves. Bueno, en mi tiempo no. Es así, ya es. Que te pegas un viajecito. Un corso. Ya, 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 ya. Viajar a otro espacio para dar vuelto. ¡Ya te vi! Ya te vi. Tanto tiempo, esfuerzo y... Perdido. Perdido. Más. Después de dos años, dos años y medio sin nada de venta hasta ahorita, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Y qué tienes de nuevo, aparte de nada? Mucho de nada. No, aparte de nada. Está llegando. Está llegando. Ahí está el cruce de Netsuko. Ahí va atrás correteando, ¿verdad? El chico cerdo que parece idol japonés. El que se dibuja solo. El que se dibuja... El que se dibuja sus poderes, mejor dicho. Y... ¿Qué más trae? Bueno. ¿Tienes arte propio o es...? Es arte propio. A ver, voy a ver por allá. A ver, va a caerando. Va a hacerle... Dale vueltas. Este... Este... No, deshacho a mano. The Strikers. Ok, este no sé qué onda. Este es Dark Strikers. Este es un juego de... No sé, parece... Se parece a Canario Negro. O soy yo. O me lo estoy imaginando. O son pajerías. Ahí está esto chido, güey. Está suave. ¿Todos lo hiciste tú? ¿Eh? ¿Todos lo hiciste tú? Ahí está el artista. Bueno, el artista ahorita está ocupado. Así que... Déjenlo en paz. Vamos a seguir viendo. Permiso. Ah, se me echa que la besa. Uy, ¿qué es esto? No, pues es que... Tú tienes mejor visión que yo. Miro los 60, mijito. Bueno, a ver. Este puesto... A ver. Me pareció hola aquí pensando. Hola. Pensando en qué hago con mi vida. Vendiendo cosas de anime. ¿Cómo se llama la tienda? Ah, está luego mirá abajo. ¿De dónde? ¡Ah, es el señor gato! Es el señor gato. No me acordaba que era el señor gato. ¿Es el señor gato o señor gato? A ver, vamos a ver cómo está ahí. ¿Qué bonito? ¿Este es el Tiger Finn? Tiger Finn. Es que... ¿Puedes hacer el Tiger Finn si puedo? ¿Dónde? Sí me sale el Tiger Finn. De mis preguntas. Es bueno, en realidad estoy basado en el primer Tiger Max Satoru. Y... Toda la baberina esa se ve chida. Está ahí, vamos a seguir dando vueltas. Ahí está en el escenario poniendo el micrófono. ¡Saluda, güey! Vamos a ver qué más. Ahí está saludando. Otro de Tokyo Revenge. Oye, ¿te echaste este... ¿A oxigenado? No, no sé. Ah, sí, natural. Rubia natural. Ajá, sí, seguro. Pero, oye, ¿qué tiene que ver los cholos con viajes en el tiempo? O sea, no tengo sentido. Tokyo Revenge. Está bien padre. No, ya sé que está bien padre, pero... ¿Qué tiene que ver los cholos con viajes en el tiempo? A ver. No lo sé. Está padre. No, pues, Simón. ¿Algo que quieres mandar salud o algo por el estilo? Sí, amigotas. Amigotas. Estamos viendo... Estamos dirigiendo. Esto es mío, con permiso. Estamos todavía en el área... Este es el segundo peso. Que está... Vamos a soplar... ¿Qué hay por aquí? Una tómbola. Ah, Chihuahua. La vida es una tómbola, toda tu tómbola. ¿Qué? No, no traigo mucho, no doy tan rico. Pero, o sea, pagas por bola... Son 50 pesos a la entrada. Dependiendo del color, es que te toques lo que te sale el premio. O nada más que te sale de 50 a 100 a 150, el premio es al azar. ¿Ah? De 50 a 500 o mil, tú alijas lo que tú quieras. ¡Oh! Es como una especie de... Como pachinco, algo así. Sí. ¡Oh! Bueno, nunca me había tocado. Es la primera vez que veo este rollo. Pero, bueno, el problema es que... Yo no cargo efectivo, traigo tarjeta. No hay problema. Aunque me gustaría, la verdad, me gustaría participar de esto porque es la primera vez que veo esta dinámica, sinceramente, y, pues, no la había visto hace mucho. Pero, vamos a ver si me doy una vuelta y elijo algo que me salga a la suerte, puede ser algo para el último. Vamos a ver. Gracias, gracias. ¿Puedes ver si quieres moverlos de atrás hacia adelante? No sé, ¿qué más soy? Ay, qué bonito. Está vendiendo mucho escudo. Bueno, ¿cómo se llama el puesto? Ginger's. Ah, Ginger's. Ya no me acordaba de las tiendas. Tengo tantos de venir a eventos que ya no me acuerdo. Es de tantos tiendas. Es que después de dos años y medio ya no sabes ni qué onda. Se te olvidan hasta los conocidos. Se te olvidan hasta los... Se te olvidan las caras, se te olvidan los rostros. Ahora, si usando cubrebocas y yo usando máscara, que sí estoy usando máscara. Este... Ya no sabes ni dónde estás parado, ¿no? El primer evento después de que dos años y medio. Sí, más o menos. ¿Y está bien? ¿Qué tienes de nuevo? Diría uno. ¿Qué tenemos de nuevo? Son nuestras opositas. Por ejemplo, esas son de Kimetsu. ¿Qué tenemos? Tokyo Revenge. De hecho, irónicamente, traigo una como verdadera. Tokyo Revenge. Está muy padre, está muy padre. Ahí tenemos peluchitos por allá. Peluchitos. Ah, no, no, no. Es otro, güey. Es otro. Carteras, este... Copilentes. Siempre ha habido controversia con los copilentes, ¿no? De que dicen, no, que están bien culeros. Pues mira, esto de nosotros no te hace daño porque tiene duración de un año. Ajá. Ajá, entonces, nada más te ocupas comprarte las hamburgias de las guías y ya para cuidarlos. Pero estos son de buena calidad. No son de... ¿Cómo dices? No te... No son... No son... No son tenguaneses. Ajá, 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 ajá. No te hacen daño de... Ajá, bueno. Vamos. Gracias, chicha. Ajá, ajá. No hay un perro en eso. ¿Verdad? Ahí está. ¡Qué rico! Claro. Hola, es un perro en eso. Ahí está. Esto ya lo conoce. Bueno, esto es chino. Depende de la... Ah, bueno. Está dependiendo de acá. Vamos a seguir viajando por aquí. Vamos a ver quién más. Gente pequeña. Ajá, no, la luz. Vamos a ver qué más hay por aquí. Nada mal. Área de juegos y de libros. Un amedito. Hola, ¿qué haces? ¿Qué se llama? Ah, ¿dónde? Tú. Ah, perdón. ¿Qué estoy grabando? Ahí hay una baioneta. ¿Ya lo viste? ¿Qué? Ahí hay una baioneta. Uy, ya ni me acuerdo de las baionetas. Aquí está el otro, compa. ¿Qué pedo? ¿Qué hay bola de perros? No pasa nada. Ahí está. Otra chiquitina. No, chiquitina. ¿Dónde? Ah, se me perdió. Estoy vendiendo un curry por si te interesa. ¿Un hulk? Un curry. ¿Curry? Sí, tengo un, este, acá un curry enseñando un pezón. Ah, no, 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 gracias, gracias. Vamos a mantener la distancia. Aprovechando, aprovechando, máscara. A ver que le da carrera, ¿eh? Yo paso. Oye, ¿sabes dónde están los de Chilangomax y Mediquito? Aquí no están los de Chilangomax, pero sí te voy a decir dónde están. Ah, que también son promotores aquí de mi canal, el de la patineta. Ahí anda. Ahí vamos a ver. Vamos a seguir ahorita. Vamos a ver. O sea, pasamos del rojo al azul. Pasamos del colorado viñac a azul chiclamino. Hay que dejar de hacer eso, güey. Hay que dejar de hacer eso, güey. Es, 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 es más el, ¿cómo dice? Está mal, es, es mal para el diabetes, güey. Aquí, stickers, qué bonito. Se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Según esto no tengo luz. Aquí hay arte, así, ahora, ahora, ah, no, mira tú. Señor, profesor Don Topo, ¿cómo estás? Su arte, me voy a tomar de algún momento. Monstruos, la verdad, están muy... Son monstruos. No me tienes de Kumecho, pero a su estilo. Bueno, no sé, todo lo que hay. Unas están hechas por limonos, otros... Bueno, estos son pines reciclables. Ah, qué suave, son reciclables. Sí. Claro. Uf, pues qué artista. Qué artista. Muy bueno. Y qué suave, porque lo hacen con cosas reciclables. Sí, sí, sí. Está muy chido. Y luego... No, ahí hay... No, ahí hay... Ah, se me perdió. ¿Es Kav Kofro o Kav Kofro? Kav Krav. Kav Krav. Kav Krav. O sea, es como el Minecraft de los gatos. Oye, veo. Aretes, cartas... O sea, tiene de todo tipo de aretes y puseritas. Ah, también tiene maquillaje. Oye, estos de Freddy Krueger están chidos. Freddy Krueger, uno, dos, viene por mí, tres, cuatro, cierra la puerta. No, el descalador de la novia. Ah, sí. Esos por ti también, supongo. Y de todas maneras. Chidos. Uh, que asustino. Tomaré. Esos de mamá. También los de... De gueto. Claro. Tartu. Tartu. Uh, ¿dónde pones detrás? En Facebook. Casper. En Facebook. Bueno, Grichy, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir arriba, subiendo, subiendo. Aquí lo voy a cortar tantito y ahorita les digo... De raza, estamos en la terraza. ¿Muero? Ok, eso no lo hablo visto. Es un alce con los espíritus del bosque. O sea, es parte un árbol, parte un alce y parte los espíritus del bosque. O sea, aquí como... O sea, guau. Es mucho... ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Moyo. Moyo. Sí, toma, te lo regalo. Oh, gracias. Uh. Moyo. ¿Qué es Moyo? Moyo. ¿Moyo? No, Moyo. Ah, ok. Ah, ok. Entonces yo no entendí Moyo porque Moyo en América significa otra cosa. Moyo es otra cosa. ¿Chancles? Uy, chancles de madera. ¿Qué tú ameres? Kimono. Kimono. ¿Es kimono o es yucata? ¿Es yucata? Ajá. A la madre. ¡Qué chido, güey! O sea, es la primera vez... Oh, gracias. Gracias. Este, la primera vez que veo una yucata. O sea, neta, con changla yuta de madera y yucatas, es la primera vez que las veo por aquí. Porque nunca, al menos en mi parecer, llevo tiempo haciendo esto todo bien, otaku y todo lo que tú quieras, pero nunca me he vestido con yucata. O sea, nunca me he vestido con la yucata. O sea, nunca me he... Se elongó la primera vez, ¿sabes? No, la changla y los yucatas es lo que tú quieras. Este, en Facebook, en Twitter, en Twitter, todo. ¿Cuál es la de Instagram? Instagram está en Mojo. Watashima Mojo. Las canvistas también me gustaron. Las batas. Está muy suave. Gracias. Vamos a ver qué más hay de este lado. La vida es una tómbola. Toto tómbola. A ver Excalibur. ¿Es Excalibur o Excalibur? Excalibur. La legendaria espada mágica que dice que fue creada por Merlin, obviamente. Y... Supongo que son de hermosillo. Ah, bueno. Vamos a ver qué tienen ustedes. Figuras, stickers. Vamos a ver. Figuras de colección. Mochila de gara. Una mochilita de gara. Don Narizón. Mister Karate. Don Narizón, que es un Tengu. Si no me falla la cabeza. De Urokodaki. Maestro de Tanjiro. Bueno, también la usa Takuma en los juegos de... O sea, muchos personajes. También el cara de cerdo idol. Cara de Koshi. Y cara sexy. ¿Verdad? Bueno, eso ya depende de... Y cosplay. Lo que me sorprende es que son cosplays completos. O sea, peluca, la yucata... No se ve el resto, pero tiene todo. Tiene sandalias, trae pupilentes, trae... Este... Trae muñitos, incluso. Trae... Sí, o sea, me refiero a que es... Es un poco batalloso para los cosplays encontrar todo el traje. Porque casi siempre tienen que terminar haciendo... Ellos mismos la ropa. Ajá. Entonces, lo que le falta es el cosplay. Entonces, aquí pueden conseguirle el... Todo el outfit completo de todo el personaje. Así es. ¡Wiii! Con peluca, con cinto, todo. Con lo que gustes. Te pongo la piedra de molcajete, si quieres, también. Incluso las sandalias, eh. Ah, ¿también? Ah, y hasta los... Hasta los huarachis. Pero bueno. Este... ¿Dónde los pueden encontrar? Facebook, Twitter, Rame... Ah, aquí le... Dinosaurio, perro, gato, pájaro. Aquí está. A ver. Está en la colonia. Eh, quisiera... Quisiera ganarlo, pero mejor le enseñalo ahí. Aquí está. Y a la compra... No, perdón. Y cuando vayan para allá, van a tener un 10% de descuento. Thank you very much. Aquí vienen. Los pueden encontrar en Facebook y en Instagram. También. Está bueno, muy bueno. Ahí vamos subiendo todo lo que va llegando. Ok, muchísimas gracias, con permiso. Gracias. Vamos a seguir viajando para aquí. A ver, maestro de Tanjiro. Buu. Buenas tardes. Buenas tenguis, y los pasan mejor. Sin albor. Perdón. Este... ¿Cómo se llama la tienda? Best Beauty Pop. ¿Cómo? Best Beauty Pop. ¿Best Beauty Pop? Best Beauty Pop. Mira aquí está. Perdón, cargan. Este. Ah, está Chulipop. Y supongo son cositas tipo para oficinas. Tipo, canai, anime, limitas, accesorios, tines. No, bueno, la rana, la rana con... Gorrito. Con su... Con gorrito. De hecho, el mito dice que las brujas son ranas con cabello. Bueno, es un mito que se cuenta por ahí. Sí. Y aparte de esto, ¿qué más camisas también? Supongo, bolsas. Sí, pues, morralitos, camisetas, más bien figuras, ¿no? Acrílicas. Acrílicas, eso también se volvió muy populares. Ah, sí. Acrílicas. Ajá. ¿Y dónde nos podemos encontrar? En Instagram. Ajá. Arroba Best Beauty Pop. Best Beauty Pop. Estaba en Instagram, Facebook también. También Facebook, sí. Instagram y Facebook. Ok, muchas. Aquí están, mirá, nos pueden... Ahí está, el brume, ahí está. Y la vuelta, la mostrará. Vuelta, vuelta, ahí tiene el código, si lo quieren usar para detectar. Entonces, ahí está. Gracias. No es de permiso. A ver, se están poniendo ahí. Están poniendo el cabrita. Bueno, me voy a esperar un tantito que pongan las cosas, voy a estar por aquí. Este, cuadros, además estamos viendo por detallitos, figuras, sí. Ahorita vengo para acá, ahorita voy a echar la vuelta. Y buenas, buenas. Hola, ¿qué son? ¿Cómo se llama la tienda, carnal? Hola, esta es Danime. ¿Deánime? Danime. Danime. Me suena como dinero, pero bueno, le suena como quiera. ¿Y qué traes ahorita? ¿Qué traes de nuevo? ¿Qué traes de acá? Porque se pone que son de aquí. Traigo varios artículos. A ver. Muéstrame, asómbrame, asústame. Pues traemos camisetas. Vamos a ver. Traemos dos. Traemos dos. Está el leco de Naruto, supongo. Sí. Este, talla, talla pequeña. Yo estoy todo tololoche. Está ahí talla chica. A ver, vamos a ver por acá. Ya me metí como en la humedad. Ya me gustó. ¿Qué traes? Sailor Moon. Para los más veteranos. Como su lacayo se midó. Y ahora me voy a hacer para acá. Como me dice, me voy a mover. Sí, pues. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Tienes variedades de pocares. Ok. ¿Y dónde te pueden encontrar, canal? Estamos como Danimem en Facebook. Si quieres, te puedo dar una tarjetita. Por favor, si vas tan amable. Ahí nos puedes encontrar. Ahí está. Y me gustaría agarrarla, pero mejor la agarro con la otra mano porque estoy muy batalloso. Tengo muchas casas en la mano y estoy bastante. De hecho, el otro puesto está abajo. Igual de la misma, de esta misma tienda. Sí, de hecho, vengo de abajo hacia arriba. Estoy grabando desde allá. Así que, ok. Te puedo encontrar en Facebook. Entonces, Facebook. Son de Hawaimas. Ah, son de Hawaimas. Son de. Ok. Para la gente de Hawaimas, ahí tienen la tienda para que la vean por ahí y la chequen. Y con permiso. Bueno, aquí hay gente haciendo comida. Aunque ando bien pobre. Y además traigo tarjeta, no traigo efectivo. Tengo hambre. Bueno, vamos a seguir viendo porque el área de comida, pues, es el área de comida. Vamos a ver qué tienda me faltó por aquí. Ahí está. Ahí está. El área de comida. Y esta es la última tienda que está por este lado. Aniwaki. ¿Aniwai? Animex. ¿Animex o Aniwai? ¿Por qué tiene Aniwai? Ah, Animex. Ah, perdón. Bueno, ¿qué traen por aquí? Después de dos años y medio sin esto. ¿Qué traen de nuevo, güey? Veo que tienen figuritas así nomás. Sí, máscaras. Ahora, y de nuevo. Veo que tienen mucha máscara eso también. Es lo que me sorprende, que tienen un montón de máscaras. Ay, figuras. ¿Dónde lo pueden encontrar, güey? Nosotros somos de Guaymas, amigos. Bueno, en la página de AnimexWai. AnimexWai. Ah, sí, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Ah, ¿también TikTok? De todo tenemos. Uy, eso está bien. Entonces, bueno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Carlos. Y, como previsto. Tenemos un héroe en pijama. Bueno, ahorita los veo y... A ver, harina de todos los panes. Sí, ya te había visto. Ah, es el que tenía perdido el marido. Ah, ya me acordé. ¿Y cómo estás? Hace mucho que no te veo. Pues, sigo vivo. Qué bien. Todos seguimos aquí, bueno. ¿Y qué has hecho aparte de nada? Cosplay. Tatara, tatara, tatara. ¿Nuevo cosplay a entrada o nada más? Claro, nuevo cosplay. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Cada uno tiene diferentes fotos. Sonido de la garbaca. Les entrego firmaduras. Con tarjeta conmemorativa. Ah, qué chido. Ven a la tarjeta. Así. Es en la compra del 50% de la tarjeta. Ah, rayos. Me partía firmada. Todavía está firmada en la tarjeta. Me siento estafado. No me vas a querer cobrar el 5% más. No, no, no. Está bajo esto, esto. Ahí está. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar para ver tu trabajo? Bueno, en Instagram estoy como Quineby Cosplay. En Facebook también. Y en Twitter también. Y en muchas otras cosas. Tick-tock. Quineby Cosplay en todo. Ah, bueno. Vamos a seguirle. Entonces, permiso. Gracias. Vamos al otro lado. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? Mira. ¡Arexon! ¡Arexon! De la chica Bum Bum. O la chica Alaba Akbar, como le digo yo. Porque todo lo hace explotar. O lo hace muy bien, o lo hace bien usar. Es lógica. Y has hecho más cosplay. Estoy viendo que tiene muchos cinecitos. Y algo por el estilo. Y algo por el estilo. Sí, bonito. Pero que son como cartas. Como cartas coleccionables. Algo por el estilo. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Encontrar en redes? Sí. Ah, en Instagram es que como Melovo. Melovo. Wow. Gracias. Bueno, vamos a seguir viendo. ¡Miren, es todo One Piece! Sí. No sé si ponerlo como los poderes más rotos que hay. ¡Verdad, verdad! ¡Oh, la verdad! Bueno, la pregunta del millón de dólares. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué tal es el velo encima? ¿Con dónde ir? ¿Con dónde ir? Aquí tengo un prospecto. Ya está de blanco. Con eso tengo. Vamos a... Vamos, fotos. Vamos a ir. Perfecto. Están los bailarines. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes? Yo estoy como... ¿Qué te gustan? ¡Ay, las de gato! Eras las gato. Digo, gato. Bueno, gato. Bueno, para mí es gato. Ay, no, lo del señor elotero. No, gracias. Señor de los elotes, no. Eso no se le hace al señor de los elotes. ¿Por qué sería de mal gusto no hubiera corrupción? ¿Algún comentario? No, sí. No, pues, a querer seducir, a quererle robar a los elotes, eso ya es un crimen. Gracias, Gato. Hermesa. Aquí estamos con... ¿Cómo te llamas, Gennaro? Francisco. Francisco. Y él hace impresiones 3D. Y, pues, al ver su trabajo, al verlo, que también los pintamos en un acercamiento. Sí, bastante, o sea, el trabajo, ¿cuánto te tardas en hacer una, güey? O sea, depende, la figura completa o... El promedio es como una semana. Una semana, más o menos, ¿entendrán? Y de precio, ¿cómo andamos? Las que salen aquí son de 500 o 600. 500 o 600, como dependiendo de la figura. O sea, depende de la tirada. Ok, ¿dónde te puedo encontrar o dónde te pueden encontrar a la gente? El gato... El gato artesano. Ok, de Facebook, de Twitter... A ver, nos vamos a acercar. Facebook, Whatsapp y... Instagram, ahí van a ver su trabajo. Y algo más que le quiero decir a la gente de YouTube... Hola, ¿qué es? Gracias. ¿Charro o Cuervo Charro? Cuervo Charro. Cuervo Charro. Ok. Y en sí, ¿qué es? O sea, ¿qué viene siendo la... Bueno, el estilo vintage, así, algo así raro? Cuervo Charro es una tienda vintage, donde venimos libros, tocadiscos, muchos viniles... Y otras... Tocadiscos. Tocadiscos. Tocadiscos ahí, conmigo, o sea, que puedes encontrar... Discos de Luis Miguel, como acá decía el vato que se acaba de ir. Discos de Luis Miguel, de los tigres del norte, lo que quieras. Todo vintage. Vamos a ver qué... Vamos a ver. O sea, tiene mucho... Lo que viene siendo juegos y libros, supongo que están completos y todo ese rollo, ¿no? O sea, de que hacer vintage y lo que tú quieras, pero está muy bien surtido. O sea, supongo que esto no es ni la mitad de lo que tienen, ¿no? O sea, no se puede entrar toda la tienda para acá. ¿De dónde son, güey? ¿De dónde se pueden encontrar o qué onda? Pues estamos ubicados en la colonia del mariachi. Ay, cabrón. Yo vivo para allá. Sí, pues yo vivo por ahí, en el ranchito. En el ranchito. Sí, pues. Estamos en Instagram como Curvacharro también. Está, Curvacharro. Sí. Está, pues. La mayoría creo que está en inglés y también está en español, en otros libros y tal. Y, pues, Instagram, este, Facebook y Curvacharro. Bueno, algo más que hay que decir a la gente de YouTube. Pues vayan a visitarnos, sí. Ok, platiquen con nosotros y encuentren cosas chidas. Yeah. Un evento como este después de tanto tiempo, ¿no? Después de un montón de cosas. Recuerdo que la última vez que vine, hace cuatro años, a una CAF. ¿Cómo se llamaba? Chilvani Feds CAF. Uno muy grande que se hacía en un auditorio. CAF está bien. Hace cuatro años, ¿no? Hace cuatro años, no. Venía a... Ricardo, no le suban, que me hacen gritar. No, pues, hoy es muy nervioso. Venía a Ricardo Silva, de Paz Descanse. No me acuerdo que otro compañero de doblaje veía, pero la parte de hoy. Pero hoy traemos un show diferente. Porque como actor de doblaje, la verdad es que ya se van subiendo nuevos personajes. Les van a gustar mucho. Ya lo verán. Ya verán el video con el que voy a empezar. Y obviamente, pues, voy a hacer las voces, escenas y todo, ¿no? Pero, díganme, pregunten lo que quieran. Este, nos tomamos fotos, firmas. Yo quiero una entrevista, si se puede. ¿Cuál entrevista? Sáquese. Es café y paparazzi, ni otra vida. Por eso traigo máscara. No te preocupes. No, adelante. La entrevista lo vemos, si quieres, cuando terminemos con todos, ¿no? De fotos y así. Sí, bueno. Pero yo sí quiero. Ahora. Sí. Bueno, ¿qué les parece si por orden? No sé. Atrás de mí. No, pues, pasa usted. Este no, es un mundo igual, un mundo equitativo. De lo bien. 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 Hay que ser delócrata. Que están ahí arriba. ¿Cuántos son? Vais aquí dando a uno. Hola. ¿Cuántos son para no contar? Bueno, no me tardo. Mientras, coman algo. Tomen agua. Vean, en todos los stands, con los expositores, toda la mercancía chida que hay. Que tanto les gusta. Hace mucho que no había un evento en Hermosillo. Y pues creo que todos tienen cara de que ya sea falta. ¿No? Ver a los amigos. Estar en un evento. Conocer a la distancia. Con cubrebocas. Aunque yo no lo traigo porque no me importa. Este. Cuidándonos mucho. Y pues bueno. Acuérdense que todas las actividades están bien planeadas en Kudai no Matsuri. Los bailes. El K-pop. Las cosplayers por aquí andan. Van a bailar los K-popers. Se van a quitar los ópticos. Bueno, se les muere los tubos tal vez. Mira, ya me dieron un cubrebocas. Estoy vacunado. Ya están todos vacunados. Y contra la rabia, supongo. Pero contra el COVID. No, ya estamos todos vacunados. Todos bien sanos. La neta es que creo que tenemos mucho que agradecer. Después de más de un año de una situación muy difícil que ha vivido el país. El mundo entero. Y hoy tenemos que estar muy, muy agradecidos los que estamos aquí. Porque mucha gente creo que ya no alcanzó a llegar. Familiares, amigos, gente conocida. Que hubieran querido estar aquí. O que hubieran seguido con nosotros en la familia, en el trabajo. Pues hoy ya no se encuentran con nosotros. Pero tenemos mucho que agradecer por estar sanos y estar aquí. ¿Sí o no? Sí, ya me lo hemos hecho mal. No coman ansias. No se desesperen. Y pierdan la desesperación. En la conferencia vamos a hablar de todos los personajes. Y les voy a presentar un video introductorio. De cuando yo era niño. Ah, no sé. No, de los personajes y de todo eso que a ustedes les gusta tanto. Pues gracias, amigos y hermosillo. Eso fue todo. Regresen con bien a casa. Ah, no, es cierto. Este, subo, subo con VIP. No me tardo. Dos horas, tres horas, cuando mucho. Entonces, no, man. Oh, esperense. Es rápido, es de volada. Y empezamos la conferencia. Y siguen todas las actividades. No se vayan. Coman rico. Oh, divi...